La normalidad, un estadio de béisbol, el de los Bravos de Atlanta, por primera vez con casa llena desde que inició la pandemia. Y por cada boleto, una vacuna para quien quisiera recibirla, una forma creativa de promover la inmunización. Quise venir apenas me enteré, dijo este fanático mientras recibía su dosis. Normalidad que se nota también en las calles de Los Ángeles, hoy bulliciosas y concurridas, con las menores restricciones en meses, pues California ahora tiene la menor tasa de nuevos casos en el país. Ahora ya hay más personas afuera y lo estamos escuchando que dicen que ya se está poniendo bien. Podríamos decir que ahora casi ya salimos de la pandemia, gracias a Dios, pues ha ayudado mucho a los últimos días la vacuna. Y las cifras son alentadoras. Hasta hoy se han aplicado 254 millones de dosis y más de 110 millones de personas están totalmente vacunadas. Eso representa a un tercio de la población total y a más del 70% de los mayores de 65 años. Los expertos estiman que entre...